Y seguimos dejando hueles en tu corazón ¡Santa un porte pesado, señor de mayo! Todo lo que hice, lo hice por ti Te doy mi corazón, Julia, mi amor Todo lo que hice, lo hice por ti Te doy mi corazón, Julia, mi amor Llevo cargado en mi camino todo tu amor Llevo cargado tu corazón, peso pesado Llevo cargado en mi camino todo tu amor Llevo cargado tu corazón, peso pesado Para bien o para mal Te amo, mi amor Para bien o para mal Transportista soy Para bien o para mal Te amo, mi amor Para bien o para mal Transportista soy Saludos al doctor Oscar Chirinos Alanoca A su señor esposa, Julia Mamani Zapata A sus hijos Jocelyn, Pamela, Chávez, Carolina, Montserrat y Oscar Junior Transporte pesado Peso, peso, peso Pesado Todo lo que hice, lo hice por ti Te doy mi corazón, Julia, mi amor Todo lo que hice, lo hice por ti Te doy mi corazón, Julia, mi amor Llevo cargado en mi camino todo tu amor Llevo cargado tu corazón, peso pesado Llevo cargado en mi camino todo tu amor Llevo cargado tu corazón, peso pesado Para bien o para mal Te amo, mi amor Para bien o para mal Transportista soy Para bien o para mal Te amo, mi amor Para bien o para mal Transportista soy Para bien o para mal Te amo, mi amor Para bien o para mal Te amo, mi amor Para bien o para mal Transportista soy